Música Mira, 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 mira... Se deforma El Blender, mira ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! ¡No caes! ¡Uy! ¡Qué asco me metí ahí! Un CID de ellos. Hay otro CID de ellos. ¡Ay! Hay otro CID de ellos. Vale, voy a poner el CID. Y yo encontré otro CID. Una ticazadora de CID. Estoy cansado ya. No puedo correr. Por tu CID. Los esteroides de CID me tomó. Tu primero. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Robo? ¿Eres tú? ¡Aaah! Tu turno. Hola, qué papi chula. Yo te la vi acertada. Bueno. ¡Acepto! Es que le he torreado y entonces le he ganado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¿Que no hay nada? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ay, bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven pa' acá! ¡Te vas a salir con la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿H Si es la furia de la anciana? ¡Joder! ¡Joder, sí se la furia de ella puta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la furia! ¡Time a que montón de... Mira al carro... El hombre rakítico... ollarroctro... ¡Jejeje! ¡Qué rompe...! Está sorprendida, eh. ¡Sana puta! fl cosmic highlighted 1... Fight! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que! ¡Yo! ¡Loone! ¡Ya está! ¡Que le pasa a tu personaje! ¡Que le pasa a tu personaje! ¡Que risa como se pone! Yo me veo normal... ¡Anda guarra! ¡Está la bolsina! ¿Estás celosa? Poder estar tomando por culo ¡PINK! ¡PINK! ¡Aquí está Pink! Pero es la Pink sin grupo Una Pink así... ¡Clandestina! Yo quiero a mi Pink No a esa Pink ¡Aaaaaaah! La Ursulpadora Esperando por tu amor La Ursulpadora Te cambio por un Dildo No lo dudes Yo te cambiare Por un Dildo Cuando papá me mira Me está provocando con su porilla Te quiero fallar negro, entiéndelo Que una no es completa Que una no es completa Hasta que un Dildo se la meta Tendré que dame el martillo Como la perra de Ezeiro Quiero ser popular Me toca tragar Esclama Esos cañonazos, papi ¡Párale! Me haces daño Con tu cañón Me cago en lo puto No, párale Pero qué clase de motos estás Me van vendiendo trucada Puto mario car Quiero ganar el puto mario bral De los cañones Si llego a la meta No hay quien me la meta Jajajaja Me persigues a chinchamar Porque no vale ¡Chinchamar! La huiva, ¿eh? No mames tan kévinos que huevan Ay, que me matas callado, papa ¿Qué y antes? Oh, perdí , perdía, te aportes ¿Que te aportes? Es que me han disparado Mierda, esta laptop se me preocupa Es que me chasco Me muero, me muero, me muero No Intento otro Me muero, me muero